Un paquete completito tiene 32 gramos de azúcar, así que la realidad es que esto para un diabético es fatal. Una lata de Chef Boyardee, entonces tenemos pop star, galletas, chocolate chip, nueces, con M&M y pasas. Sacándole lo del sodio, que tiene muchísimo sodio, son 800 miligramos, y al día se recomienda que sean 1400, o sea que ya en una sola lata de Chef Boyardee tengo 800. Así que esto para mí, no sería muy buena opción, teniendo en cuenta la situación, pues uno tiene que hacer maravillas. En este caso, pues vamos entonces a consumir media latita, en el caso de que sea lo que tenemos para comer. El exceso calórico lleva obesidad, cualquier tipo de proceso, ¿verdad? Que donde consumamos más de lo que quemamos en términos de calorías, nos va a llevar a una serie de condiciones crónicas, como la diabetes, ¿verdad? Entre muchas otras. Pero lo importante aquí es que pensemos, ¿cuán diferente puede ser esto de nuestra realidad cotidiana si no hubiésemos pasado por una tormenta, ¿verdad? Por un huracán, en este caso María. Y lo que nosotros vemos, nuestra experiencia en la calle, es que ciertamente muchos de nuestros pacientes, y a veces nosotros mismos pecamos de eso, de no consumir alimentos que aporten calóricamente, y que aporten nutricionalmente. nutricionalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!